por fin en Tangna, la primera peña folclórica, Cusca Peña Fol. ¿A qué volviste mujer? Presenta por su gran apertura este sábado tres de octubre a las ocho de la noche. Desde un tiempo es. A los grandes de siempre. Me dices que te va. Proyección de Bolivia con sus más grandes éxitos en una gran noche de folclor. Al escuchar tu nombre. Proyección de Bolivia en concierto íntimo en Cusca Peña Fol. Lugar céntrico y elegante para disfrutar lo mejor de nuestro folclor. Cusca Peña Fol. Está en el tercer nivel de Solari Plaza. Gran apertura con proyección de Bolivia. Este sábado tres de octubre. Venta de entradas en Solari Plaza. Capacidad limitada. Auspicia Miskitacna.